Hacemos el cambio, ahí viene este hombre, ahí viene, ahí sale este hombre del grupo de Movistar, viene en el sector de Flandes, viene subiendo ese puente que se llama la Variante de Flandes, el hombre que viene ya encarrilado en ese momento, que viene subiendo el puente de la Variante, ahí se para en su bicicleta, se para, uno, y dos, y tres, es un hombre que viene con una bala, o es un avión, ahí viene, se despega, se despega del equipo, ahí viene este señor, este monstruo del ciclismo colombiano, luego que dejó la radio, se metió al ciclismo y le ha ido muy bien a este hombre, que va ahí con la camiseta color azul, yo diría que mejor dejara la radio y se convirtiera totalmente en un ciclista, ahí viene, ahí viene, se para, el final es el gordo, ahí va, que magnífico, que estilo, como baja, baja, que baja, hay una bala, es un avión, ahí viene, y vamos bajando como a 60 kilómetros por hora, uy, Dios santo, poderoso, gracias a todos, un saludo para todos mis seguidores, ¿te gustó?